I, 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 are you, I'm ready, 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 I'm, 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 I'm ready Listo para la gran pelea, aunque no palpe la gloria y muera joven como el hijo de peleo Quiero ese más de lo que me rodea, así mi nerva no me guíe como hizo con Tideo Si somos caballos por la trilla y no de troya, inspirados por rencillas no por trofeos Como dioses hechos de oro y arcilla, adeviniendo la vida entre sorteos que luego suerteo Si ya estoy canso de contar los saltos de las ovejas extraviadas de Morfeo Un mar de dudas que es Orfeo, guardar a lo que paro y pareo una vez no haya parpadeo El mar de crudas que es Orfeo, también es laberinto pero no la conquista de Teseo Si acaso gobierna el deseo de verlo una vez más y volver a zarpar como Odiseo Deja que las piedras muerdan tus pies, que el sucio pentagrama muestre tu vez un día Sientes la trama, sientes como se desagua la calma Varía la altura, más de caer nadie se salva Constante vértigo que nos sigo, su aire me asfixia Ahora me vuelve de fuego para saltar, sin dudarlo en la penumbra El miedo se derrumba pa' llegar, bailando hasta la tumba Stop the time Murió la plática en el último beat de un metrónomo Le hace falta sabor a este fenómeno, el tiempo me olvidó Tratando de crear intrépidos salgo a la calle Las horas son compases con audibles rayes y ausencias Suena mejor despojado de prudencia, trasciende más que coherencia Ciudad sintética, rítmica, haciendo muecas para no lucir satírica Bajo sus fábricas, buscando nubes con figuras trágicas A veces llueven y se vuelven líricas D-H-O-B-B Opus de Amis, homies, the house of holy, honey No taches que te fríes, no te mueras, no te enfríes Que yo estoy melo, soy un volcán y tú seguirás en hielo Mi tiempo espacial, si todo va bien, si todo va mal Cuando todos duermen, música, sentirme genial es La razón única para solo orbitar y admirar en vez de amar Anarquía corporal, bien y va, bien y mal, bien y va, bien y va, bien y mal Elongaciones de cadera de manera visceral Caos, sample desorden, panas, tragos, bragas, esmien Sigue creciendo la red, como witsi, witsi Y no dejo la sed, un fucking bici, bici Vivo la noche, men, tengo mil vicios y cien cosas más daninas en la cien Tengo mil líos, mala onda, y quiénes de mí aprenden No te fíes de mi calma, que mi templo tiene el límite No te metas en mi vida, que todo se repite Soy malo, no lo niego Soy santo, no lo niego Soy malo, no lo niego Soy santo, no lo niego Ey, pa' ti soy luz mamita, pa' ti soy fuego La emoción del hola y de tu complicado hasta luego Olas de ese mar veraniego Predilectas semillas riego Loto en pantano y no niego lo ciego El cocoro se embriaga, no es por Dios agrega Dionisio la entrega En corotos sombrealas, surfean las playas de sus pleyades Como aquella vez, ella ve No mira y es por llave, con llaves Y aún así alguien me abre la puerta Incierta, cada día más muerta pero más despierta Ella y la mente por su repudio interludio Como vos conmigo morir en tu diluvio Y hoy, como Tiger Boy, diario en Switch Lane Una escopeta como Kurt Cobain Hold on, roll the blunt The House of Boomba Family, say my name The House of Boomba Family, say my name Say my name Say my name The House of Boomba Family, say my name The House of Boomba Family, say my name Sing, 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 sing The House of Boomba Family, say my name